Mira lo que anda diciendo por ahí Donald Trump y que los medios no lo publican, lo silencian, lo dejan pasar. Poneme el video. ¡Oh! 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 There is nothing the political establishment will not do, no lie that they won't tell, to hold their prestige and power at your expense. And that's what's been happening. ¡Oh! The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason, to protect and enrich itself. ¡Oh! The establishment will not take in this election. As an example, just one single trade deal they'd like to pass involves trillions of dollars controlled by many countries, corporations and lobbyists. For those who control the levers of power in Washington, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat, like they haven't seen before. This is not simply another four year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we the people reclaim control over our government. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration and economic and foreign policies that have bled our country dry. For them, it's war. And for them, nothing at all is out of bounds. This is a struggle for the survival of our nation. Believe me. And this will be our last chance to save it on November 8th. Remember that. This election will determine whether we are a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system. And our system is rigged. This is reality. You know it. You know it. They know it. I know it. And pretty much the whole world knows it. The establishment and their media and neighbors wield control over this nation through means that are very well known. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe and morally deformed. They will attack you. They will slander you. They will seek to destroy your career and your family. They will just seek to destroy everything about you, including your reputation. They will lie, lie, lie. They will do worse than that. They will do whatever is necessary. The Clintons are criminals. Remember that. They're criminals. Our great civilization here in America and across the civilized world has come upon a moment of reckoning. We've seen it in the United Kingdom where they voted to liberate themselves from global government and global trade deals and global immigration deals that have destroyed their sovereignty and have destroyed many of those nations. But the central base of world political power is right here in America and it is our corrupt political establishment that is the greatest power behind the efforts at radical globalization and the disenfranchisement of working people. Their financial resources are virtually unlimited. Their political resources are unlimited. Their media resources are unmatched. And most importantly, the depths of their immorality is absolutely unlimited. Join me in taking back our conversation. In creating a bright, glorious and prosperous new future for our people. We will make America great again and it will happen quickly. God bless you. God bless you. Thank you. God bless 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 you. siente y se nota y lo describió bien, lo comprende, le da categoría de estadista y puede llegar a ser el mejor presidente que los Estados Unidos pueda llegar a haber tenido en su historia, si lo comprende. Si no, es uno más, que es usado por el sistema. Yo te digo, si Trump comprende lo que acaba de decir, me hago trampetista ahora mismo. Si falla, bueno, después puedo decir que no, yo no dije eso, yo dije que me hacía trampetista de que iba a tocar la trompeta. Mira, coincido plenamente con tu comentario, Enrique, este discurso que dio Donald Trump, si ustedes tuvieran que preguntarnos, el proyecto Segunda República diría algo igual, le diría que casi diríamos lo mismo palabra por palabra porque está promoviendo, identificando al enemigo globalizador, identificando que tiene todo su poder en base a cantidades ilimitadas de dinero, influencia mediática, que a todos los que se oponen o pensamos distintos nos llaman xenófobos, discriminadores, racistas, todo tipo de insultos repugnantes de los cuales también nosotros hemos sido víctimas en el proyecto Segunda República y en el canal TV1, que habla de que esta visión alternativa que él está promoviendo para su pueblo norteamericano es una amenaza existencial para estos que quieren un mundo unipolar, que habla a los norteamericanos de recuperar su país, lo decimos nosotros permanentemente, la razón de ser del proyecto Segunda República es para recuperar nuestra Argentina, que no es de Macri, no es de Cristina, no es de los grandes medios, no es de los bancos, no es de los buitres, no es de todos aquellos que nos tienen hoy aplastados en la Argentina, sino que es nuestra. Él está dando el mismo mensaje, claro, lo da con el estilo para los norteamericanos, es un estilo muy de entrar pateando puertas, muy un estilo yanqui, no es nuestro estilo, no es nuestra bandera, él se para detrás de la bandera norteamericana, no es nuestra bandera, pero que intelectualmente, y como dice Enrique, lo entendemos, lo acompañamos conceptualmente y ojalá que él lo comprenda también 100% de acuerdo. Mi temor, Enrique, con esto redondeo un poco este comentario, es si gana Hillary, por supuesto, Tercera Guerra Mundial, es más, antes que asuma Hillary, porque si realmente gana Hillary, probablemente Obama le van a ordenar hacer el trabajo sucio de dejar ya planteada ese conflicto directo con Rusia, para que después el 20 de enero del 2017, la futura Presidente Hillary pueda decir, bueno, yo heredé esta crisis mundial, así que ahora tengo que conducir la guerra. Igual que como Obama dijo en el 2008, bueno, yo heredé este colapso financiero, no fue culpa mía, ahora lo tengo que administrar, le dio trillones de dólares, trillones de dólares a los bancos, a Goldman Sachs, a JP Morgan, al Citi, etcétera, etcétera. El temor mío es que no vaya a ser que, por ejemplo, si Trump llegara a ganar, que realmente sostenga lo que acaba de decir en ese discurso, que no vaya a ser lo que hicieron los dos campeones del Brexit, que el 23 de junio, uno se llama Boris Johnson, actual canciller del gobierno conservador, el otro, Nigel Farage, dijeron, hoy es el día de la independencia británica, pero a los pocos días dijeron, bueno, sí, más o menos, no tanto, lo voy a pensar, y al propio Nigel Farage dijo, me retiro de la política, quiero seguir con mi vida. Si llega a hacer eso, entonces sí, Trump es una farsa total. Si llega a poner en práctica, aunque sea una parte de todo lo que está reclamando, creo que puede llegar a ser un cambio muy importante, no sólo para su país, que está muy caído y desprestigiado, sino que puede ser un cambio, o Dios quiera, positivo para el mundo, aunque más no sea, para evitar este avance seguro y certero que estamos hoy siendo arrastrados hacia una tercera guerra mundial. Sí, a mí lo único que a mi gusto le hubiera faltado a Trump en este discurso es ponerle nombre y apellido a todo eso que él escribía, que lo tiene y nosotros permanentemente lo podemos. Lo centró en Hillary. Sí, lo centró en Hillary. No son criminales y tiene razón. Está bien, pero no es la cabeza de la hidra, Hillary es una de las tantas más. Faltaba Kissinger, Rockefeller, Soros. Claro, y la pirámide y seguir subiendo. Pero lo vemos bien encaminado. Ojalá comprenda lo que declaró sentir. Pero los medios, obviamente, como él describía, están en contra de él y todas las encuestas que los medios promueven dan como contundente ganadora a Hillary, obviamente, ya en los medios estadounidenses hablan de dos dígitos de diferencia entre Hillary y Trump, la ventaja que le va sacando Hillary, pero parece que no es tan así. No todas las encuestas son iguales. The Independent, The Independent de ayer, 25 de octubre, Diario Británico. Diario Británico publicó Donald Trump dos puntos adelante de Hillary Clinton en la encuesta que ha predicho con precisión los tres últimos presidentes elegidos. ¿Qué me conturció esto? Sí, bueno, porque evidentemente queda claro que las encuestas, la función de la encuesta no es hacer una encuesta, es generar un ambiente de ganador para un candidato, para que uno diga, uh, este viene ganando, y no vaya usted a desperdiciar su voto en uno de los que vienen perdiendo. Acá claramente las encuestas vienen tratando de favorecer a Hillary Clinton, pero pareciera que hay muchos que piensan y están viendo las cosas de una forma distinta. Hay que verlo. Va a estar muy disputada esta elección, no sabemos bien qué va a ocurrir, incluso no sabemos si entre ahora y el 8 de noviembre, por más que faltan apenas 10 días, 10, 12 días, si no puede surgir alguna megacrisis que justifique suspender las elecciones, que no haya elecciones, ya de esto hemos hablado también. Mira, ya que hablás de megacrisis, te paso las tres últimas notas, una atrás de la otra, y después usted váyase a dormir, a ver si puede, después de escuchar esto. Sputnik, de el 21 de octubre. Desastre inminente, se preguntan. Cinco eventos capaces de poner a Estados Unidos bajo la ley marcial. Y acá te relatan cuáles son esos cinco eventos. Uno, el colapso económico. Dos, un ciberataque, ya hemos hablado del colapso y del ciberataque. Acusando a los rusos. Tres, acontecimiento imprevisible. Y hablan de acá el evento climático espacial del decreto ley de Obama. Cuatro, la guerra nuclear o un ataque con pulso electromagnético. Y acá, obviamente, acusan al putinismo o una pandemia viral o bacteriana. Esos son los cinco eventos que pueden poner a Estados Unidos bajo una ley marcial que ya tienen redactado el decreto ley, la executive orden, para poner a Estados Unidos bajo una ley marcial, pero que todavía no lo publicaron. Te pongo otra, Robot Pescador, del 21 de octubre. Presuntas maniobras militares en Estados Unidos anticipan caos civil tras las elecciones. Y está claro que si gana Hillary, Trump va a salir a declarar el fraude y eso va a provocar un caos civil. Y si gana Trump, obviamente, estos señores que tienen recursos ilimitados, dinero ilimitado, poder ilimitado, no se van a quedar de brazo. Hay que bajarlo, van a decir. Claro, hay que bajarlo. Y te pongo la última también del Robot Pescador, y que ya te habla de que las elecciones en Estados Unidos están al borde de un lío de gigantescas proporciones. Si a esto le sumamos lo que nos dijo de Independent, de que probablemente el ganador sea Trump, el lío va a ser terrible. O sea, Estados Unidos no tiene solución. Gane Trump o gane Hillary, van derechito, derechito al caos. Y ese artículo, Enrique, menciona que una firma británica que se llama Smartmatic proporcionaría para el 8 de noviembre, que es la fecha de las elecciones, hasta 50.000 máquinas de voto electrónico a 16 estados de los Estados Unidos. El problema es que el presidente de Smartmatic de Inglaterra es un tal Mark Maloch Brown, miembro del directorio de la Open Society Foundation de George Soros. Que quede claro que hay todo un establishment, que sí tiene nombre y apellido, y hubiera sido muy bueno que Trump lo mencionara en ese discurso, que están totalmente a favor de Hillary, en contra de Trump, no por simpatías personales, sino porque necesitan justamente consolidar su poder. Soros, Rockefeller, Kissinger, Rothschild, Bush, McCain, el CFR, la Comisión Triatral, el Grupo Bilderberg, CNN, CBS, Financial Times, The Economist, que ya recién vimos ese collage que hicieron sobre el putinismo, la NBC, el Washington Post, el New York Times, la revista Time, la BBC, la ABC. Si ustedes quieren más detalles, y esto sí lo digo, por más que sea al final, escuchen... Este lunes pasado vamos a poner el link, y va a ver que en definitiva hay muchas presiones de los muy poderosos para que se haga su voluntad y no la de los pueblos trabajadores de todo el mundo. Bueno, se hizo largo, pero bueno, a medida que se va acercando el momento final, nuestros programas van a tender a ser más largos y cada vez más interesantes, ¿no? Semana que viene. Semana que viene nos vemos, gracias a todos. Va a ser el último programa antes de las elecciones, así que vamos a tratar de reunir todas las piezas que podamos para el programa de la semana que viene, y después, y después Dios dirá. Sí.